Hola, hoy vamos a aprender a preparar masa para rotis o para atas. Estaré utilizando aproximadamente 800 gramos de harina ata, que es una harina especial para rotis. Lo venden en las tiendas de alimentación asiáticas. Si no tienen esta harina, pueden utilizar harina integral. La mitad de harina integral más la mitad de harina de trigo para todo uso. Solo que deberemos tener cuidado con el agua, ya que se puede hacer un poco más blandita la masa. Estaré utilizando agua cantidad necesaria y aceite de oliva. Lo primero, como ven, estoy agregando agua a la harina. Iremos humedeciendo para que se vaya formando la masa. Amasamos, dando vueltas, que se mezcle todo muy bien. Iremos agregando agua, como nosotros veamos. Si le hace falta un poco más de agua, pues le agregaremos un poco más. Y nos debería de quedar una masa, así como ven. En este punto nuestra masa todavía se pega, así que agregaremos un poco de aceite de oliva. Y con los puños iremos amasando. Esta es la manera en la que yo he visto que preparan la masa para los rotis. Yo he visto que lo amasan siempre con los puños. Y bueno, queda muy bien. Como ven, ahora le estoy agregando el aceite de oliva. Y esto hará que nos quede la masa un poco más elástica y un poco más esponjosa. Además, ¿qué hará que no se pegue en nuestras manos? Iremos amasando, como les dije anteriormente, con los puños, mezclando todo muy bien. Y en este punto, cuando ya no se pegue la masa a nuestras manos, ya tenemos nuestra masa lista. Podremos hacer rotis o paratas. También se puede guardar en la nevera, dentro de una bolsa de plástico y lo podemos utilizar al día siguiente. Gracias por ver mi video. Si te ha gustado, no te olvides de darle like y suscribirte.